Hola que tal amigos y amigas de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda Rankiro Jd, y en el video de hoy, quería contarles, sobre uno de los casos más extraños que ha podido suceder en Youtube, dicho caso, dejo sorprendidos y asustados, a miles de usuarios por todo internet, lo que hoy te contaré, es sobre el caso, de un Youtuber que acabó con toda su familia, con el fin de poder ayudarlos, y que no se sientan avergonzados por lo que el iba a hacer, así que ponte cómodo, y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es 50, más 10, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este video muchas veces por las redes sociales, pero bueno amigas y amigos, como deben de saber hoy en día en Youtube existen millones de canales, los cuales pues publican millones de videos, de contenido variado, ya que en Youtube podemos encontrar todo tipo de contenido, y pues dentro de esos tantos canales de Youtube, un canal que fue uno de los primeros canales, en subir videos de videojuegos y animes, que comenzó con ese contenido, se hizo famoso con el pasar del tiempo, y esto sucedió, no porque dicho canal fuera un canal bueno, y tenía un contenido increíble, sino más bien dicho canal de Youtube se hizo famoso, por lo que había hecho el creador de aquel canal de Youtube, como les dije desde el principio del video, hoy quiero contarles, sobre uno de los casos más extraños que ha podido pasar en Youtube, y es que un Youtuber, conocido como Lenska Productions, o también MR Brico, o conocido como Mr. Anime, nombre con el cual se hizo famoso en todo internet, pues este Youtuber, el cual se dedicaba a publicar reseñas sobre videojuegos, y animes en Youtube, de hecho fue uno de los primeros Youtubers que publicaban aquel contenido en Youtube, ya que esta persona, pues creó su canal en el 2006, con tan solo 17 años, aquel chico decidió poder abrirse un canal en Youtube, en donde solía compartir videos, sobre videojuegos y animes, y le empezaba a ir muy bien, ya que poco a poco, empezó a ganar seguidores, y vistas en sus videos, lo que provocó que pues se hiciera conocido en Youtube, y muchos Youtubers casi siempre lo mencionaban, ya que este Youtuber, Mr. Anime, era realmente entretenido, porque su contenido era original y único, algo que llamaba la atención de los usuarios de Youtube, pero al poco tiempo que este Youtuber, logro generar seguidores y visitas en sus videos, se podía observar, que con el pasar del tiempo, este chico llamado en la vida real Treyerix Sler, pues empezaba a mostrar cosas muy extrañas en su canal de Youtube, porque originalmente este Youtuber, pues publicaba videos, con el fin de poder entretener y divertir a las personas que lo miraban, pero todo eso quedó atrás, ya que mientras pasó el tiempo, su contenido se convirtió en algo oscuro, y muy extraño, que muchos usuarios, empezaban a comentar, que su contenido se volvió inquietante y de lo más raro, porque este chico que en aquel entonces tenía tan solo 17 años de edad, se supo que era amante de las armas, de hecho tenía armas reales en su casa, y las comenzó a mostrar en sus videos, y comenzaba a comentar en sus videos, como asesinos, también sobre el maltrato animal, pero lo comentaba de manera, que para él era algo agradable y divertido de poder hacer en la vida real, con todo eso que mostraba en sus videos, pues muchos usuarios se empezaban a dar cuenta que este chico, comenzó a mostrar, signos de que su cordura se estaba desvaneciendo, y poco a poco se convertía en una persona, que iba a hacer un peligro para las demás personas. Lamentablemente nadie intentó detener a este chico, o avisarle a su familia sobre el comportamiento que empezaba a mostrar, aquel youtuber, y pues ya luego de algunos años, en el 2012, ya con 23 años de edad, aquel youtuber publicó un video en su canal, en el cual le comentaba que se tomaría un descanso, de 2 o 3 semanas, para poder pues estar mejor, también contó que pues ahora tenía un nuevo trabajo, y que quizás pues ya no podría publicar videos, y que todo cambiaría, ese fue el último video que publicó en su canal, ya que a partir de esa fecha, ya nadie supo sobre él, hasta que llegó el día 20 de marzo, en el cual todo cambió por completo, y esto lo digo, porque en aquella fecha, este youtuber Mr. Anime, aquel joven que parecía ser un youtuber normal, y que tenía todo para haberse convertido en un youtuber famoso, pues hizo lo peor que una persona puede hacer, y es que lo que hizo, fue que en la madrugada, llamó a su madre al garaje de su casa, y cuando su madre fue a aquel lugar, este youtuber, le disparó, luego de eso fue por su hermano, al cual también hizo lo mismo, y por último buscó a su padre, el cual estaba descansando, pero por aquellos disparos se levantó de su cama muy apresurado por saber que estaba ocurriendo, y al llegar a la sala de su casa, se encontró con su hijo, con Mr. Anime, y ahí aquel youtuber pues disparó contra su padre, luego de haber hecho todo eso, fue en busca de sus mascotas y también les hizo lo mismo, y luego empezó a destruir la casa de sus padres, ya luego de haber hecho tales cosas, salió de su casa, tomó su auto y subió todas sus armas, y municiones que tenía en su casa, y se dirigió hacia la escuela secundaria o ayer, ya que lo que quería poder hacer, era poder disparar contra al menos 70 estudiantes de dicha escuela, y esto lo quería hacer, para convertirse en la persona, que logró acabar con más personas en una escuela, y así pasar a la historia, y ser muy famoso, pero sus planes no salieron del todo bien, ya que al poco tiempo de haber estado fuera de aquella escuela, pues al parecer este youtuber Mr. Anime, se rindió, porque se estaba dando cuenta que ya todo se estaba volviendo muy real, y que pues al final quizás no podría lograr lo que tanto buscaba, es por eso que lo que hizo, fue regresar a su casa, y olvidar todo lo que quería hacer, claramente al llegar a su casa, se encontró con muchos oficiales de policía, los cuales estaban por toda la zona, y al verlo lo detuvieron de inmediato, logrando capturarlo, los oficiales de policía que lograron llegar a la casa de aquel youtuber, contaron, que cuando entraron a aquella casa, pudieron ver mensajes que habían escrito en las paredes, en donde decía amo a mi familia, y también otro mensaje, que decía, nunca me perdonaré, no sé por qué lo hice, fueron algunos mensajes que el mismo, Mr. Anime había escrito en las paredes de su casa, luego de haber acabado con toda su familia, aquellos oficiales, cuando lo capturaron a Mr. Anime, le preguntaron por qué había hecho tal cosa con su familia, a lo que el respondió, que no quería que se sintieran avergonzados por lo que él estaba a punto de hacer, y también para evitar que supieran lo que estaba planeando, ya que pues sus planes eran acabar con muchos estudiantes, de la escuela secundaria o ayer, pero al final el mismo, parece que no quiso continuar con sus planes y solo se rindió, se supo también que este youtuber, estuvo usando animales, como práctica de tiro, también se supo, que estuvo durante mucho tiempo, provocando incendios, por el lugar donde vivía, ya que le parecía algo divertido. Luego de haberle preguntado muchas cosas a este chico llamado Treyerix Sler, o conocido como Mr. Anime, pues se decidió, darle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o apelación, para que así pase el resto de su vida en prisión, sin poder volver a salir, y así no vuelva a hacer daño a nadie, actualmente se sabe, que su canal de Youtube, que tenía más de 300 videos publicados, pues Youtube lo terminó borrando, sus videos aún se pueden ver en Youtube, ya que muchos canales pues descargaron sus videos, mucho antes que borraran el canal, y los publicaron una vez más en Youtube, y pues gente, este fue el caso del youtuber que acabó con su familia, ustedes comenten que opinan sobre todo esto, sobre este caso tan extraño, también todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 4.000 likes, para seguir subiendo más videos al canal, y también compartan el video con todos los que puedas, y por las redes sociales, y suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos videos todos los días, bueno muchas gracias por ver el video y estar aquí, nos vemos más tarde en otro video más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, comenta, y comparte el video, y envíame la captura por Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal!